Hola chicos, estamos en este juego. Miren mi auto. Ni siquiera está grabando. Sí, está grabando, güey. Cállate. Miren mi auto, es muy no. Un día va a haber un episodio en el que muestre mi cara, mi cuerpo y el Caleb también, pero por ahora juguemos. O sea, dejaremos como novatos, ¿no? Primero le voy a decir algo. Mis años y los años del Caleb. Yo tengo 10 y el... ¡Qué golazo! Yo tengo 10 y el Caleb tiene 9. Sí, y de altura soy yo más alto que él. Sí. Para que lo sepas. Soy enano. ¡Qué golazo! Oye, ¿te diste cuenta? Vos sos más grande de años y yo soy más grande de altura. Sí, vamos a ver si hacemos gol. ¡No! 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 No van a hacer gol. ¿Qué no? No, no van a hacer gol. Yo creo que sí. No, son muy no para hacer gol. Sí, no. Hubo casi gol en contra, digo. Sí, no te metas gol en contra porque falta que sean unos pros. Que ellos se van a meter gol en... No, no, no. Se libraron. Doble izquierdo. No, no, que te metes gol en contra. No, no, que me meto... Son tres compañeros. Hijo de su... Prima. Que le dispara la pelota, ¿ves? Una, dos. Que vamos ganando, pero... Un gol más... ¡Ah! ¡Te han congelado! Y me congela el tío y me... Bueno. ¿Cuánto dura eso? Como veinte mil años, güey. ¡Ah, bárbaro! ¡Gol! ¡No! ¡La derré, la derré! ¡Qué amor, güey! La derré. Es que... Es que no me... Es que no me... Es que no me... Es que no me hagan a tu compañero como en el fútbol normal. Bueno, a lo mejor no me hagan a el terreno porque... ¡Eh! ¿Tampoco un minuto dura esto? Sí. De... Es que no termina. Que termina el primer tiempo. Un minuto. A ver, vamos a ver. ¿Queriste matar a un compañero tuyo? Sí, que es un... Es un... Pendejado. Pero bueno. ¡Eh! Pero ven niños y personas y adultos. Cállate. Que adultos no nos ven. ¡No! ¡No van a hacer gol, la verga! ¡Joder! No, díganme las palabras. Acá en nuestro canal no decimos malas palabras. Está bien, güey. No, es que va a hacer gol en contra... ¡Qué pilotos! ¡Cállate! ¡Cierto! ¡Joder! Mi compañero me empujó y no me deja hacer gol. Se revió, ¿o no? ¡Canta, güey! ¡Ultra, qué... ¿A qué le toca grabar? Te toca a vos. ¡Mierda! Güey, pero viste que grabar es divertido. Sí, güey. ¡Qué golazo! Dos, tres a dos. ¡Eh! Yo tengo... O sea, una vez me descargó un juego, pero no era ese, era otro. Y esto es re joya. Podías saltar, podías volar, podías hacer de todo. Bueno, pero que estamos grabando, güey, que no hablas de nadie, que solo habla de este juego, que está hermosísimo. ¡Golazo, golazo, golazo, golazo! ¡No, no! ¡Uh! ¡Qué salvada épica! Debe haber sido eso, ¿no? Sí. ¡Qué salvada épica, güey! Vamos a hacer... ¡No! ¡Vas a meter un lado! ¡Seis! ¿Ya se terminó? Sí, y vamos a ganar cuatro a dos. Los cuatro goles fueron míos, no puede ser. Le disparo. ¡Yo, win! ¡Ganamos! Vamos a grabar otra partida. No, porque es muy cortito este vídeo. Haz un corte. Voy a hacer un corte, porque esto es rojo. Y ya estamos de nuevo en el juego. Lo que pasa es que se me salió del juego y se me tuvo que cargar todo nuevo. Y eso.